Música Vienes atrapados por un mundo sin quebrar Ellos esperan ver tu destrucción Y si caes, encontrarás tu destrucción No mirarás, tus errores pagarás No te pierdas la misma Volte atrás y atrás, no te pierdas Deja la sangre Música Perciera lucha por sobrevivir Atrapados están sentidas para la pared Vienes atrapados por un mundo sin quebrar No hay un lugar donde me pueda consultar Y si caes, encontrarás tu destrucción No mirarás, tus errores pagarás No te pierdas la misma 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 No te pierdas la sangre No te pierdas la misma Una ciudad que no me entiende, no tengo la necesidad Y si caes, encontrarás tu visión Solo quedará, y tú se lo enfadarás Y no tendrás tu ánimo, porque atrás tendrás Vamos a ver tu herida, déjala sacar ¡Suscríbete al canal!